Aunque tú como yo crecimos Nos salvamos, desnudamos y vivimos Y las guerras nos queman y van Aunque solo nos dan luz a todos Nos guardamos para no ver a los otros En fortalezas que recibimos Si no me pasa nada Y la estrella se apaga Como eres mi adunción y no la me cae Aunque ambos hicimos lo mismo Y temprano despertamos divididos Dos planetas que buscan la paz Si canciones se acaban Y universos se estallan ¿Cómo ves que tu imperio no va a de caer? Mi reina tus iguales a mí Mi reina tus iguales a mí Mi reina tus iguales a mí Así, así, así Así, así, así ¡Gracias!